Un diseñador vallecaucano rescata técnicas ancestrales que nos identifican como vallecaucanos y que se usan en los bordados de cartago. Él también trabaja con madres cabeza de hogar. Juan Felipe Osa con el reporte. Buenas tardes compañeros y televidentes. El día de hoy nos encontramos en el barrio Cristóbal Colón, donde hablaremos con el diseñador Miguel Becerra, el cual trabaja de la mano con las madres cabezas de familia. Pero dejemos que él nos explique de qué se trata. He sido el diseñador del concurso Señorita Valle. Una de las características del reinado es rescatar toda la parte ancestral y todas las técnicas artesanales. En medio de la investigación descubrí que la técnica más importante para nosotros y una de las artesanías que nos representa como vallecaucanos es el bordado de cartago. Yo realicé un vestido totalmente elaborado por bordadoras de cartago y fue una legaduría al pacífico colombiano. O sea, digamos que uní dos culturas que nos representan. Para mí ese trabajo fue muy valioso, ya que pensé incorporar todo ese trabajo manual en mis colecciones. Desde allí llegué a cartago y empecé a desarrollar colecciones en compañía de madres cabezas de hogar y de bordadoras. Para mí es muy importante toda esta labor social, ya que también trabajo con madres cabezas de hogar acá en Cali. En el taller ellas trabajan en toda la parte de la confesión, de la moldería. Digamos que yo soy un guía para todo el trabajo que realizamos en conjunto. Es una labor muy fuerte, pero es importante porque pienso que es una forma de aportar para nuestro país y para mí es algo muy significativo rescatar una técnica tan ancestral y que nos identifica como vallecaucanos. En este momento estoy desarrollando de nuevo otra colección. Está inspirada en los viajes del viento, que es una película colombiana, donde habla más que todo del significado del nacimiento del vallenato. Quise retomar la costa caribe. Las prendas son elaboradas en lino, en una tela derivada del denim que se llama chambray. Y todas las prendas están intervenidas por madres cabezas de hogar y bordadoras de cartago. Quiero invitarlos a que conozcan mi trabajo en www.miguelbecerra.com En Instagram como arroba miguelbecerradiseñador En Facebook como miguelbecerradiseñador Y en Twitter como miguelbecerra También agradecerles esta invitación al noticiero La Voz También los invito a que sintonicen y no se lo pierdan Es muy importante toda la labor que hacen en apoyar todo el talento vallecaucano. Qué gran labor la que realiza este artista vallecaucano, Miguel Becerra El cual diseña y revive las prendas típicas del Valle del Cauca Y trabaja de la mano de las madres cabezas de hogar Este es un informe de Juan Felipe Osa para La Voz, el noticiero de nuestra gente